Tiene belleza Tiene una voz y un estilo propio Por algo es cosa delicada Irmita Castillo Díaz Y nuevo amanecer Ya me estoy yendo, ya me retiro Lejos, muy lejos, lejos de tu lado Hay ingrato pa' un carinito Por sobradito y vanidoso Tú me desprecias cuando vengo a verte Por eso me alejo de estos lugares A ver si así podré olvidarte Hay pa' un carino de mis amores ¡Para todos pa' un carino presumpido! ¡Claro! ¡Adiós, mamita! ¡Claro! ¡Claro! ¡Algún día volveré! ¡A mi tierra linda pa' un cará! ¡Claro! 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 ¡Claro!